Una variable es algo que cambia con respecto a algo. Una variable física es la magnitud que puede influir en el estado de un sistema físico, algo que se puede medir mediante el uso de un instrumento, por ejemplo, el peso, la masa, la velocidad, la fuerza, entre otros. En química y especialmente en estequiometría podemos emplear métodos físicos, especialmente álgebra analítica para resolver problemas, pues la masa de una sustancia es en últimas una variable física. El símbolo de una variable puede estar hecho de una o más letras. La letra o letras grandes son la variable a medir, y el subíndice que se coloca a la derecha y un poco abajo o más pequeño representa el objeto al cual se le está haciendo la medición. Cuando no conocemos el objeto o su identidad no es relevante, empleamos el subíndice i o el subíndice n minúsculas. Tenga en cuenta que el conjunto de variable y subíndice son una entidad y se mueven algebraicamente al unísono como un solo término. Las variables físicas se relacionan entre sí por medio de fórmulas matemáticas simples a las que llamamos las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza más simples son lineales y siguen una estructura general en la cual una variable dependiente es igual a una constante multiplicada por una variable independiente. Dado que las leyes son fórmulas algebraicas, las podemos manipular en caso de que la variable dependiente sea un dato conocido o en caso de que deseemos determinar el valor de la constante. Miremos el siguiente ejemplo. Tenemos una ecuación lineal en la cual tenemos una variable dependiente que va a ser igual a una constante multiplicada por una variable independiente. En caso de que el problema nos pida encontrar el valor de la variable dependiente, y de i, entonces la fórmula no se modifica. Pero en caso de que el problema me solicite dar el valor de x de y, debo realizar un proceso algebraico de despejar la x. Para esto debemos reconocer que la constante en este caso está multiplicando. Y si está multiplicando al pasar al otro lado de la ecuación, debe pasar dividiendo. Ahora, dado que resultaría incómodo realizar un cálculo con una expresión de esta forma, generalmente lo que hacemos es girar de izquierda a derecha sin alterar nada algebraicamente. Con lo cual obtendríamos la respuesta analítica del problema que nos estarían solicitando. Tenga en cuenta que la fórmula final y la fórmula intermedia son exactamente iguales. Simplemente alteramos el orden para poder reemplazar numéricamente de manera más cómoda, ya que por tradición siempre vamos a expresar la variable despejada a la izquierda y la función, o sea, el conjunto de variables independientes y constantes, y las operaciones a la derecha. En su guía de trabajo le fueron entregadas una serie de fórmulas y los nombres de cada una de las variables a saber. Cantidad de partículas. Su unidad van a ser partículas, átomos, moléculas o iones. Cantidad de sustancia en moles. Generalmente se lo expresa simplemente como los moles. Número de abogadro. Unidades, partículas dividido mol, átomos dividido mol, iones dividido mol. Cantidad de sustancia en gramos. Masa molar. Unidades, gramos dividido mol. Volumen medido. Que ocupa un gas en condiciones estándar. La unidad más común para esta es litros. Y volumen molar. Sus unidades, litros dividido mol. Observe que en cada una de esas tres tenemos la estructura general de las leyes básicas de la naturaleza. Una variable dependiente, una variable independiente y una constante. Analicemos un ejemplo simple. Convertir 90 gramos de monóxido de dilitio a moles. Y el ejercicio me da el valor de su masa molar, de su constante, siendo 30 gramos por cada mol de sustancia. Lo primero que vamos a hacer es extraer la información que está en el texto, pasarla a una notación matemática. Entonces me dicen que convertir 90 gramos significa que 90 gramos va a ser mi masa no especificada, que estará dada en unidades de gramos. El ejercicio me dice que debo convertir a moles. Por lo tanto, la masa específica que está en unidades de mol va a ser precisamente la incógnita. Finalmente, la masa molar me la da el problema, siendo 30 gramos por cada mol de sustancia. Una vez que hemos identificado los datos y la incógnita, vamos a revisar cuál de las fórmulas nos sirve. De ellas, la única que tiene el valor de masa molar es la segunda. La fórmula que conocemos como la fórmula de la masa molar. Las otras dos las ignoramos. En este punto, debemos revisar si la variable que viene despejada por defecto es la misma que me está solicitando hallar en el problema. Si es la misma, entonces no hay que hacer un procedimiento algebraico. Pero si es diferente, entonces debemos despejar. En este caso, la variable que viene ya despejada es la masa en gramos. Pero la que me piden calcular es la masa en moles. Por lo tanto, es la masa en moles la que debo despejar. La masa molar está multiplicando, va a pasar a dividir. Y ahora, simplemente reorganizamos de izquierda a derecha para que nos quede cómodo en el momento de hacer el reemplazo. Revisando esta fórmula, entonces puedo calcular los moles de sustancia, conociendo la masa en gramos, que la tengo, y la masa molar, que también la tengo. Por lo tanto, puedo comenzar con la etapa de realizar el reemplazo y la parte analítica del análisis dimensional. Entonces, en lugar de escribir masa no especifica, voy a escribir su valor, que es 90 gramos. En lugar de la masa molar, voy a escribir su valor invertido. Debido a que la masa molar aquí está dividiendo, lo más cómodo es invertir todos los valores de su definición. No sólo el valor numérico, sino también las unidades. Y eso me va a facilitar hacer el análisis dimensional o cancelar las unidades de manera correcta. Entonces, si normalmente 30 estaba multiplicando, entonces al reemplazar lo debo colocar dividiendo. Si normalmente gramo estaba multiplicando, al reemplazar lo debo colocar dividiendo. Y si normalmente mol estaba dividiendo, al reemplazar lo debo colocar multiplicando. Y de ese modo, me van a quedar las unidades expresadas correctamente. Lo único que resta es cancelar unidades. Gramo que multiplica, se cancela con gramo que divide. Y la respuesta va a estar expresada únicamente en mol, que es la unidad de masa específica que estamos intentando hallar, los moles. Lo único que resta es hacer la parte numérica. Aunque también podemos hacer una cancelación. 10 que multiplica, se cancela con 10 que divide. Por lo tanto, la respuesta va a ser 9 dividido 3. Y la respuesta, por lo tanto, va a ser 3 mol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!